¡POLO BANER! Bienvenidos a VideoBorloBanCast, el podcast que nunca lo interrumpe. Hoy es porquería que comemos, que vamos a probar hoy. Esta, ahora es esta. ¿Qué vamos a probar? Los Byte Hershey's versión creme y arándano. Ahí se puede ver. Lo pueden contar en el oso por un precio de $15.50 me parece. A la vez están carísimos. Yo ya los he probado, así que no creo que esta vez cámbienme. Esperamos. Nada más huele, yo ya comiste. A ver, productor. Ven por las bolas. Ay, huele chido. No te gusta. No, no es que sepan feo, pero a comparación de los cookies and cream. Me gustan los cookies and cream. Dame, yo también quiero. Aquí te dejo la guía. Yo siempre he sido fan del chocolate blanco. Porque es supremacía y el blanco es superior al negro. No simplemente me gusta. Es más dulcecito. Aunque siempre le echan caca al chocolate blanco porque no es literal. Porque es pura azúcar y leche. Pero no tiene nada de chocolate. ¿No tiene nada de chocolate? Dicen que no, que es pura azúcar nada más y grasa y manteca. Pues sabe muy chido a la neta. A mí me fascina el chocolate blanco. A mí también. Esto es más de lo que tú estás tragando todo el día. Ni diabetes. No me empalado, pero todo el día ni diabetes. Ni diabetes y todo eso. ¿No gusta la textura? Sí. ¿Te apagás? Tú sientes las semillitas de las ganas y todo eso. Sabe muy rico. Me gusta el sabor. Pero. No hay perros. No hay perros. No hay perros de precio nada más. Y que son bien poquitos. De un productor. ¿Qué opinas? ¿Están buenos? ¿Están feos? Están buenos, pero. Sí tiene mucha azúcar. ¿Sí? ¿Te empalagaron? No, pero. Te sientes que le tiene mucha azúcar. Textura 10. Me gusta mucho. Yo. Yo te digo. Le voy a poner. Le pondría un 10 en todo. Nada más que la comparación. Es que la arándula no es lo que hace que me choque el sabor. ¿Es la arándula fue lo que me gustó? Con el cookie sand cream como es. Algo un poco. La galleta. Es un poquito este. No sé si decirlo amargo o algo así. Porque es chocolate muy intenso. Eh. Como que equilibra bien los sabores. Por eso sabe bien rico el cookie sand cream. Sí, güey. ¿Viste Ratatouille? Pabato. Entonces. Pero aquí no. Aquí. Como que la arándula también es muy dulce. Y todavía. Hace que se te empalague. Pero a ver. ¿Cuánto le das? Bueno. A mi parecer ya chingada. Yo le doy 8. ¿Tú? 9. Pues ahí va a salir un 30 creo. Y pues. Ya sabes chavos. Los queremos un chingo. Hay otro. Pero ese es un producto pobre. Ese es el producto rico. Como que ya no me alcanzo para más. No los voy a dejar aquí. Porque te los comes. Prefiero tragarme los todos. Ah pinche perro. Te cuesta el dedo. Definitivamente. Me voy a tragar con las bolas. Bueno. ¿Eso qué es amigo? Se llama. Es un dulce que venden en el. Yo pensaría que fuera un. Un dulce clandestino. Pero no. Porque lo venden en el Oxford. Entonces está fiscalizado. Se llama Indy Dedos. Que es lo importante. Se llama Indy Dedos. Tiene un video porno eso. ¿Tiene un zorrito? ¿Qué es esa madre? Es un miequito. Es un zorro. Yo creo que es un. Indy por Indiana Jones. Supongo yo. Y Dedos. No sé por qué razón. Pues es un zorro. Con un sombrero. De dolor con el zorro. A ver. Dice dulce. Acidulado. Y picocito. No sabía que se decía la palabra. Acidulado. A ver. Volvante. Estúpidos. Pero aprenden. Hoy la palabra. Hoy fue. Ahora parece un Muppet. De la noche. Hay. En la página de. De Plaza Sésamo. Se ven uno. Se ven actores. O sea. Famosos con. Con Muppets. Y se ve bien bonito. Me da mucha risa. Se ve bien padre. Pero bueno. Sigamos con estas pendejas. Siento que no me va a saber igual. Por lo dulce de. Mmm. Mmm. Me sabe. ¿A qué? Al vir pulparindo. Es un sabor casi. ¿Con eso? Pero sin tamarindo. Oh sí. Tiene tamarindo. Es tamar. A mí se me sabe picoso y ya. Me sabe a pulparindo. Pues consistencia hasta. No. ¿Te acuerdas de los tamborcitos? Ajá. Me sabe a lo mismo. ¿No me da pulparindo? Lo mismo. ¿Cuánto costó? Tres pesos. ¿Sí lo compré? Sí. Vaya la pena por tres pesos. Calificación. 8.5. Yo 8.69. Así lo pones. 69. ¿Usted productor? 8. No sé, mamón. ¿Cuánto? 9. A ver si pago. 9, ¿no? Pues ahí lo ven. Ya sabe de qué compañía es. No dice. No es de Sonrix, no. No se sabe. Pero. Está rico. Como ponerle las piñatas y en las típicas bolsitas. Si no nos alcanza para eso, ¿qué es el burriés? Compre esa madre. No hay que ver, güey. Sale. Pues vemos otras cosas. ¿Fuiste al cine? ¿Qué viste? Esta. No, no. Te cagó. Fui a ver la película de Gloria. ¿Por qué? Porque Morbo, la neta. Yo quería saber si mató o no a su hija. Sí, güey. No van a utilizar su película para volver a encarcelarla, ¿no? Pues no sé. La verdad es que sí le pidieron permiso a Gloria para hacerle su vida. No tengo idea. Imagino que sí. No van a hacer una película. Así pueden mandarlo. Pues no sé. Yo fui a verla por Morbo porque quieras o no. Porque eras fan de sus calendarios. Y el niño, es que la neta sí estaba bien muerto. Sí, estaba, sí. Que sale con papel, irse transparente y un moño. Sí. Mucha gente se habrá hecho puñetas con sus calendarios. Yo esperaba ver Papa Sin Capsule o otra película que se llama Pelo Suelto. Fijaba una película de verdad, trevido a ver algo. También Pelo Suelto es una porno, güey. Sí. Suena fetiche de que no se depilaron. Ajá. Pensé que iba a ser algo así, pero no es un documental. La película de Papa Sin Capsule. Creo que es donde es huérfana o algo así, ¿no? Y se fuga con una niña que también es huérfana. O es ese zap... Es el zapato viejo, ¿no? Es el zapato viejo. Ah. Esa película le gustó un chingo a mi hermana, güey. ¿Eh? Sí, güey. Es una naca, mi hermana. Saludos, alma. Quieras o no, pues, por lo de la televisión, cuando yo era niño, sí pegó un chingo. O sea, en todo puto lugar. Aquí se torre mía. Era la Tatiana Malpedo. La prima loca. La prima loca de Tatiana. Pero estaba bien buena. La cara estaba como que, ñe, de aquella época. Pero es que este niño ha hecho culo, güey. Ajá, digamos, la película, güey. Bueno, la película explica, pues, cómo nació Gloria... No cómo nació literalmente, sino cómo se dio a la fama. Fue tu cico. Sí, ¿eh? Cómo fue conociendo a este güey, Sergen Andrade, y cómo empezó a escalar en la fama. Cómo se hizo a darse a conocer. Y explican todo qué pedo y cómo Sergen Andrade tenía... ¿Cómo se llama cuando raptas a alguien y se...? Secuestro. Secuestro, pero ¿quieres al secuestrador? Síndrome de Estocolmo. Ah, sí, síndrome de Estocolmo, sí. Algo por el estilo aparenta ser todo este pedo de Gloria Trevi. Y luego las niñitas que se van juntando con este clan Trevi Andrade. Me parece que a uno toqué ese tema. Pues fui a ver, digo, si mató a uno a su hija. ¿Y qué dijo? No la voy a decir, vayan a verla. Si es que la voy a ir a ver. Que dudo mucho. Me fui a ver también por los lords. Porque dije, a ver, ¿qué pedo Gloria Trevi? A la gente se encontraron niños, pues, sí. Pues, sí, uno veía toda su pinche música en cualquier parte y los programas. Sí, de repente, pum, desapareció y luego aparece este caso de la nada. ¿Quién sabe? Yo sí me acuerdo y recuerdo que mucho Pati Chapo le tiraba caca. Y ahí explica más o menos por qué le tiraba caca a Pati Chapo. ¿Y por qué? Porque primero habían firmado un contrato con TV Azteca. Pero al final los compró Televisa y ese fue como que... Ah, traición. Una traición. Y literalmente sale Pedro Sola. No, literalmente no. Sentido figurado o en parodia sale Pedro Sola, Pati Chapo y la otra vieja esta, la güera. Ajá. Sale mentañando. Paró por saber esos temas, pero pues, no, solamente los vi. ¿Quién ha visto el comercial de Pedro Sola con McCormick? Ah, sí. ¿Quién no? Un clásico. Sí, pobrecito. No la vayan a ver. Me acuerdo que habrá pasado. ¿A ella no le dieron el varo o algo así? ¿O llegó este...? ¿A quién confundió? ¿O llegaron las de la otra mayonesa? El canal, oye, chido por él. Tenga, aquí está tu varo. No la vayan a ver. Si es que no les cae a amor o Gloria Trevi, a mí sí me cae a amor o Gloria Trevi. Y la letra de la actriz sí le actúa bien como Gloria Trevi. ¿Qué hicieron esos calendarios, oye? Y está chida. Ok, dígame. Lo único que me caga de la película mexicana es que quiere meter a huevo desnudos. Creo que es un recurso muy barato. Sí, güey. Desde tiempos inmemorables. Desde el cine de oro, güey. ¿Es cierto? Lo que me gusta es que no hay muchos comicricivos como mi hijo o tipo la del otro, del libro de la vida o... Como cosas que te irritaran, puedes escuchar muchas veces seguidos con el folclor. Ah, porque esto es más biográfico. Pero la película no peca en cosas así, recurrentes mexicanas. Es en México, pero no es como cara a huevo. Ah, explícitamente cuando inician, fue firmada gracias a los fondos de la ley del impuesto sobre la renta y un recurso que puedes mandar. En vez de pagar el impuesto totalmente al Estado, lo pagas, lo das, pero para el fondo cinematográfico. Y sí, amigos, fue esa película. Aparte que fue hecha por nuestros impuestos, la fui a pagar para verla. Así es que... Ah, ya. Ah, ok, va a ser gratuito. Para que la pusieran en el 5 de una vez. Si fue hecha por abajo de impuestos, pues mi hijo la pueden exponer gratuitamente. Pues sí, dependiendo. Pero igual no hay que ir a verla gratuitamente. Pues bueno, yo fui a ver Saint Vincent. ¿De qué trata? Pues, antes que nada... ¿Se aclóñé? No, el actor principal es Bill Murray, soy fan de ese actor, es actuar chingón. ¿De qué trata? Pues, supone que... Ah, es el guato que cría un niño. No lo cría, sino que simplemente... Ajá, es un vecino malhumorado, se va con prostitutas, apuesta, fuma, bebe, casi ni coma y todo eso. Y pues, por ser del vecino, termina cuidando a un niño de la vecina. Y pues, le enseña que la vida no es miel sobre acuelas. Y le enseña a pelear, apostar, y lo lleva a antros, a bares y todo eso. Pero no en plan de inviciar al chamaco, simplemente porque él sigue con su vida y le vale madre que el niño esté al lado. Pero pues, demuestra... La película tiene como que una moreja de que no todas las personas, por muy ojentes que sean, no tienen... ¿Soy malhumores? Ajá, pueden ser buenas y sí, te van mostrando las cosas que este vato hacía. Que cuidaba a una persona que tenía Alzheimer. Y le daba trabajo a una persona que estaba embarazada, aunque ya nadie la cría. Pues, ¿quién quiere ver Mike Grandón a una mujer embarazada? Yo. Yo no lo apano. Son fetiches de embarazada. La película, el final es conmovedor y bonito. Les recomiendo que la vean. Y más si son fan de Bill Murray, porque Bill Murray rules. ¿En el volómetro, cuándo le pones? ¿Eh? En el volómetro. En el bullómetro. Yo le pongo un 9. Esa película me gustó bastante. Es cómica también. Y... Y tiene... La rola del final está muy chingona ahí. Se ve como el vato está... Este... Como si está echándole agua a su jardín y la va cantando a capela muy mal. Muy mal la está ganando. Pero es como que el último chiste de la película. La recomiendo bastante. Vean. Vean. La gloria le cae un 7. Sí, un 7. Un 7, neta. Puto sueño. Creo que es mucho, güey. Bueno, amigo. ¿Qué has soñado? ¿Qué soñaste? Pues... Aparte de que... Fíjate que últimamente no han podido tener sueños lúcidos. Que es cuando... De repente te das cuenta de que estás en un sueño. Y dices, no, ¿sabes qué? Era chingado. Y ya te imaginas, no sé. Dice que aparezca Godzilla y... Y Mothra y que... Cojan o algo así. No sé. Puedes controlar tus sueños. Puedes volar. Este... Ir a ciudades. No sé. Ir al espacio. Que es el motivo. Pero... Siente inculado luego cuando... Estás consciente que estás en el sueño. Y no puedes despertar. Eso se siente inculadísimo. Y estás al tanto de todo lo que está pasando alrededor. No sé. Si alguien le está platicando. Escuchas claramente todo eso. Y tú estás así de que quiero levantarme. Y quieres, no sé. Mover tu brazo. No sé. Estás así. Imagino que así debes sentir. No sé. Estar en coma. Pero si te culerísimas. Ah, creo que tiene un nombre eso. No sé. Dicen que se te subió el muerto o algo así. No, no. No sé muy bien. Es científicamente. Se te subió el muerto. Sí. En latina tener un nombre. No sé si eso sea real o no. Dicen que cuando cenas muchos es cuando sueñas más loco. ¿Sí? ¿Sí es real? No sé. Nada que ver. No, no, no. Creo, güey. No. Efectivamente, pues, con las cenas de que Rosca de Reyes y demás. Después de esos eventos. Soñaste que te salió un muñeco. Algo por el deseo. No recuerdo qué soñé antier, pero soñé que iba a Cuba. No sé por qué razón. Pero yo iba a Cuba. En el sueño de ayer, precisamente, hasta me quedé. No, en el sueño de hoy. Sentí muy culero porque soñaba. Primero mi hermano me despertó. Realmente me habló. Me dijo, está temblando. Y dije, no. Está temblando. Y entre que sí y que no, me dormí. Y me quedé con la idea de que estaba temblando. Entonces, en el sueño me desperté, según yo realmente. Y veía cómo estaba temblando la que sí. No mames. Y entonces empezaron a hablar a todos porque se salieran de la casa. Y salimos. Y de repente dije, Ahí es donde me confundí. Y dije, güey, ya me desperté. Y veía todo afuera como que semi destruido o con un caos. Y dije, güey, eso no puede ser real. Pero ya estoy despierto. Entonces, sí es real. Dije, no. Eso debe de ser un sueño. Pero ya estoy despierto. ¿Cómo lo hago para despertarme de la realidad? Pensé yo. Entonces, ahí fue un conflicto en mi sueño que neta me quedé. Salió DiCaprio y dijo, güey. We need to go deeper. Me quedé tapado. Y tan desesperado. Que sí. Dije, no mames. Eso no puede ser real. No puede ser real. Hasta que por fin me pude despertar. Realmente dije, güey. Fue un sueño. Y ya con toda la tranquilidad. Me volví a acostar y dormir. Y seguir soñando. Otras cosas que soñé. Pero al menos ese lapso que fue totalmente perturbador para mí. Ya pude salir de eso. A mí luego me pasa que estoy... Hace poco que estoy jugando a Bide Shock. Y sueño con las cosas con las que jugué. Y estaba sueñando que no estaba persiguiendo a ese vato con taladro. Y a la verga. Y me dijo Pierce. Y dije, a ver. Y yo no. En la USB luego estaba con mis cuates. Con Tere, con Lucho. Y yo estaba dormido. Y de repente llegaron otros amigos de ellos. Y estaban platicando. Y yo estaba claramente viendo cómo platicaba. Pero no. Yo seguía dormido. Y a la misma pinche posición así. Y en jetón. Y yo estaba... Soñaba que me estaba gritando. Oigan, muévame. Porque ya me quiero despertar. Y ella estaba ignorándome totalmente. Y ya estaba desesperado. Así bien feo. Y ya... Cuando pude abrir los ojos. Pero estaba todo entumido del cuerpo. No me podía mover. Se te hubiera muerto. Yo creo que un muerto que se murió en la USB. Y ya la bestia. Se siente... Súper culo así. ¿Ese productor no se ha enseñado algo así? No, no. Él no duerme. ¡Nunca! No duermo nunca. No le ves las ojeras. Bueno amiguitos. Si ustedes han sufrido de sueños lúcidos. O sea, se les huyó el muerto. Patrín, quédense en los comentarios. Y denle en compartir. Y además a sus amiguitos. Sí. Oigan, aquí hablan de que se hubiera muerto. ¿No? ¿Cómo te fue con tu rosca de reyes? Ah, mi rosca de reyes. Le salió a mi mamá. Y a mi papá. Le salió... Un champú. Ya tengo un hermano. La rosca que se vende en la mega comercial mexicana. Trae como que figuritas de nacimiento. La ovejita. El niño de Dios. María. Ah, qué bonito. Y digo, ¿para qué lo ponen? Bueno, sí lo ponen. Pero pues ya acabó todo el desmadre. Ya está guardando. Entonces vamos a colocar la basura. Porque es lo que quiera en el próximo año. Es un ciclo vicioso. Hubo un video de una que le salió una rata. Ah, acabamos de ver. Sí, es cierto. Ay, qué horror. No me imaginas. Viva. No quiero un muñeco ni una rata. Bueno, vi que estaba viva. ¿Te imaginas que ya hubiera quedado un cacho así? O que alguien la parta así con el cuchillo. Y te parta la rata. Ah, la ves. Qué chido muñeco. Dos partes. Muertes de la rosca. Creo que todo el mundo agarra la parte que está como glaciada. Con azúcar. Ajá, sí, yo siempre agarro. Creo que nadie es tan pendejo como para agarrar las tiras de ate y nada. A mí me gustan tan ricas. No, 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 no digo. Pero siempre que agarras una rosca no vas como idiota a cortar la parte. Yo quiero estas tiras nada más. No quiero la parte glaciada. Creo que todos vamos a cortar la parte glaciada y a traernoslas. Ya cuando se acaba toda esa parte, pues ahora sí le entramos a las tiras. Sí, yo fui a panadero. Pondría todos los muñecos en una sola parte así juntito de los tres. Para que se joda. Tengo que comprar un chingo de tamales. ¿Tú has comprado tamales? ¿Te ha tocado el muñeco? No, nunca. Sí me he tocado el muñeco, pero nunca hemos hecho la tradición de hacer tamales. Que no sé a qué corresponde. ¿Alguien sabe? No sé, pero el día de la calendario es cuando se tienen que comprar los tamales. ¿Cómo por qué? Ay, no sé. ¿A qué recuerda? No sé qué tiene que ver niños en panes con tamales. Ponga el crece entre los tamaleos. Fíjate, en conjunto con lo de las roscas. No sé por qué razón como que los Reyes Magos se sienten más mexicanos, aunque no tienen nada que ver con México. Y la rosca de redes, no sé de dónde se habrá fabricado aquí en México. ¿Quién sabe? No me sé mis tradiciones. No. Solamente tengo la perspectiva de que los Reyes Magos se sienten como que más mexicanos, aunque no lo sé. Aunque sean del Mediterráneo. Sí. ¿Tú no tienes la percepción? Sí, más o menos. Bueno, bajamos la decisión de saludos. Hoy me sentí bien bonito porque pedí saludos para Bolobancas. Yo antes que nada les mando saludos a los mismos de siempre. A Manfredo, Lu, Mike, Carito, a Lucho, a Tere, a los Riega, a Chen, al Rick, a Lion, y a los niños de la Horda y a todos con los que juego Minecraft y ahorita están trabajando con el LOL. Pero bueno. Vale, dale. Yo mando saludos a arroba Víctor de la Croix. Es arroba Ingenierillo. Dice Ingenierillo que pide saludos sexuales. ¿Sí? ¿A quién? ¿A ti? No, Ingenierillo. ¿Él da? Ah, por cierto, está esperando su segundo hijo, el vato. Sí, ya nos dijo. Ah, la que aguante. Yo no podría tener un hijo. No, no. No se espero. No tengo dinero. Síguele. Saludos arroba Eudemonita. Es una mujer. Nos veo una mujer también. Sí. Ah, no mames. Saludos. Saludos, Chava. No es cierto. Ya tengo una mujer. Ojo que tiene hijos también. Sí. Arroba guión bajo E guión bajo. Memo dice, saluda Memo, me mato. Mátate. No, Memo, no te mates. Es cierto. Arroba Marvin Durán. Durán. Dice, mando. Pido saludos. Saludos, Chavo. Arroba Señor Chango. Que pido saludos para él, su familia que nos ve y a su prima que nos ve. Desde Ixtacalco o algo así. ¿La prima también? ¿Está bonita? Fotos, por favor. Fotos. Lo importante. Arroba Sejim. Saludos, Chavo. Arroba Texex. Sech. Ese pinche username. Arroba Texex. Jex. Saludos al ingenierillo de Ech. No sé dónde sea. Saludos. Pórate, pórate. Arroba Alex Mico. Arroba Dark Camel. Que me dice que me va a regalar un vaso de agua de coco. Que hay que hacer por allá. Arroba Angel GDL. Que me prometió birria, tortas ahogadas. Oye, que invita también porque tiene un chingo de hambre. Ahorita vamos a culpitar. Me cae. Arroba Fox Pilgrim. Saludos, Chavo. Por cierto, fui en la comunidad del Coyol a visitar. Y más saludos a Churchill que detesta este podcast. ¿Detesta? No sé por qué razón lo detesta. Saludos, Chavo. Te quiero mucho. Arroba DiscoTracks. Yo bajo 604. Dice saludos a Ixtacalco e Ixtapalapa. Saludos. Que no sé si nos vean, pero chido. Arroba Cuero. Yo bajo Corleoneose. Nos pide saludos. Que nos ve siempre en nuestras ceremonias. No sé qué se refiere con ceremonias. Pone velitas y pone bolonga. Arroba Uno. Olea Uno. O sea, que feca un pollo en nuestro nombre. Me regaló un código para Club Nintendo. Muchas gracias. Y sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, mira, qué bonito. Arroba Saza Mafiosa. La que decía de la tesis de Porta. Ah, saludos. Termino tu tesis. Me gustaría saber eso. Amigo Félix. Al Chuchilo. Y al Daniel Peredo. Porque te pregunté en Facebook que dónde estabas tú. Y fue el único. Y le puso me gusta. Que no tengo internet. Hombre, me lo aporté. Pensábamos, dijimos, Manuel y yo, que estabías muerto. No. O por ahí perdido con alguien. En una energía, ¿no? Me llevó, me entré a un túnel y. Sigue. Dice, arroba Rubricant. Al productor. Saludos. Saludos. Si no es productor. Tú que nos vea el chavo. Ah, creo. Nada más hace su chamba y se va. Vale. A Sergio. Al Sergio, que es fiel. Arroba Flacamaster. Y arroba Cadasco. Dice Cadasco que... Que le recomendamos lugares para visitar en Veracruz. Que va a venir el próximo año. Bueno, este año. No vengas a Veracruz, güey. Es una tumba cultural. Mejor ve a Jalapa. Está más bonito. Este, yo le recomiendo Playa Norte. Este, lavaderos. Eh, me llamo del perro. Está chido. Ah, este, se llama La Pochota. Y... Positos y Rivera también. También chido. Sí, también. Es muy bonita. Es pura finura ahí. Que si costa de oro. Que si los cuchares... Ah, o sea. Ahí no vayas. Es puro choro ahí. Y a las brisas también. A mesa padre. A las brisas. Una comunidad muy amable ahí. Sí. Río Medio. Los briseños contra lo... ¿Quién más? ¿Cuál era la comunidad? No, briseños contra los corsarios. Los corsarios. Nunca entendía su plenita. Hace secundaria. Pero ahorita no sé si ya sea algo más serio. La verdad. Me lo moco sé. No sé. Si vienes, pues visita cualquier parte menos el centro porque apesta. No, el centro está bonito ahorita. No, el centro está bonito ya. El marco es donde apesta bien colorosísimo. Sí, lo vayas. Vete a Presa Américas y el... Todos los lugares. No es nada chido que digamos. Ciguta, que chingón. Porque el río... Aquí en el centro no. El lugar es chido como irte a... En el río, en kayak. A los rápidos. Y hay muchas actividades. Pero el centro como que no. O sea, me gusta más Jalapa. Pero bueno, despídete ya. Se volan, amiguitos. Bye. Bye. Ay, no se cayó. ¿Por cómo caro? Ay, míralo. Qué necio. Torpe eres. Inútil. Pato. ¿Yo? Bueno, espérate. ¿Ya, Rolando? Ya, eso se va a ir los secretitos. Rolando, ya. Una, dos. ¿Ya? Tres. Bienvenidos a Videoborobancast. El podcast que nunca lo interrumpo.